Bueno, ayer nos sorprendió algo de sobremanera porque estábamos con los comentarios respecto a el agua caída, el destrozo en las calles de Asunción, la ciudad completamente desprotegida, un montón de cosas. Y en un Twitter, en un tweet, mejor dicho, alguien puso cuanto sigue. Pongo a disposición de la municipalidad mis conocimientos de planificación. No podemos seguir así en Asunción. Gratis, gratis voy a trabajar por la enorme inoperancia existente ya en la municipalidad. Basta, por favor, de tratarnos como burros y nosotros más burros que no nos manifestamos. Eso yo agrego. Y entonces al DJ Kool le dije envíale a la señora Noelia Quintana Villasboa la invitación, cruza la invitación para que venga mañana. Y la conozcamos acá en vivo y directo. Y eso pasó y aquí está Noelia Quintana Villasboa. Hermosa señora, parece una actriz de cine, hermosa, historiadora. Ella maneja todo lo relacionado a la planificación, a la planificación en materia bélica también, ¿verdad? Y bueno, y está vinculada directamente al Ministerio de Defensa. Soy instructora. Instructora. En la Academia Militar. Hola Bruno, realmente. Qué hermosa, qué hermosa. Es como habla. Qué lindo, lindo. ¿Cómo se llama? Sonido tiene la voz de ella. Timbre. ¿Eh? El timbre de voz. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo te va? Estoy muy bien. Muy contenta de poder compartir este espacio contigo para reflexionar sobre varias cosas, ¿verdad? ¿Por qué escribiste eso? Pongo a disposición de la municipalidad mi conocimiento de planificación. No podemos seguir más así acá en Asunción. ¿Por qué escribiste eso? Esto es una expresión del hartazgo, ¿verdad? Es una expresión de decir, hay solución al problema. ¿Vos sos ciudadana Asunción? Yo vivo en Asunción, sí. Tengo 43 años y hace 43 años de que nací a Asuncena totalmente, ¿verdad? Y escribiste eso harta de esta situación, harta de la falta de gestión, de la inoperancia de las personas que están en puestos de decisión. Y bueno, vamos a decir, quise descargarme, ¿verdad? Porque hay un problema, detrás de un problema hay una solución, hay un medio de solucionar. Porque la política finalmente es eso, ¿verdad? Es brindar una solución a los problemas de la gente con el fin del bienestar general o como el bien común. Acá nadie se preocupa de eso. Bueno, que ni conocen, ni siquiera saben. La política es una ciencia, Bruno. ¿Entendés? La gente cree que subir a la política es, bueno, a ver, ya subí acá, voy a ganar experiencia con la cosa pública, con el dinero de la gente y a ver qué hago. Una total improvisación, ¿verdad? Y eso se refleja en la municipalidad de Asunción, con esta gestión, con estas personas que fueron electas. Y le incluyo también a esto una crítica bastante fuerte también a la junta municipal, porque siempre están brindando como una suerte de excusas, ¿no? Que las ordenanzas, que la burocracia. Aquí lo que falta es decisión. Y gestión. Y claro, primero la decisión, que se decidan hacer algo, luego vamos a planificar, porque uno no puede decir, sabes, quiero hacer este proyecto, y bueno, y normalmente el papel aguanta todo y termina todo cajoneado, ¿por qué? Porque no miran la viabilidad de lo que es la realidad. Lo que se puede hacer, realmente. Y necesitamos tantas cosas. Y a mí me llama la atención que después justamente de este posteo me dicen mucha gente que siente exactamente profesionales, estoy diciendo, que me dicen, bueno, yo por ejemplo soy ingeniero, me gustaría también ayudar. Es decir, la ciudadanía es capaz de no cobrar su servicio profesional y ponerse a disposición para ver qué podemos hacer, porque Asunción no está cumpliendo sus objetivos como capital, sus objetivos constitucionales. Ni como ciudad, ni como capital. Esto es un desastre. Es decir, cada vez es más destructivo, hay inseguridad. Es decir, acá todo está mal. ¿Por qué? Porque le falta algo simple, que es una organización. Y a partir de ahí, bueno, vamos a llegar un poco a la gente, a la gente que les votó. Ponele que se compró los votos, eso forma parte de la idiosincrasia del Paraguay. Se viene haciendo desde Hernandarias, te cuento. Entonces, históricamente tenemos datos y Hernandarias salía allá por el 1500 a andar en caballo y a comprar votos, ¿verdad? Es decir, es algo muy nuestro, ¿verdad? Pero eso es como una anécdota nomás aparte dentro de nuestra historia nacional. Pero la gente realmente tiene que ser un poco crítica, ¿verdad? ¿Qué profesional va a tomar decisión para nuestro futuro, para el bienestar en general de todos, verdad? Y bueno, es complicado, ¿verdad? Falta educación y civismo, ¿verdad? Claro, falta educación. Noelia y civismo. Antes teníamos educación cívica en el colegio. Antes. Ahora se tiene educación ética y ciudadana, pero lo que pasa es que las políticas educativas del Ministerio de Educación son totalmente mediocres. Es decir, hoy tenés que ni siquiera leer... Pero siguen otros objetivos también. Y claro, porque la gente sin mucho criterio es un poco más manipulable. Es menos exigente. Bueno, Noelia, Quintana, Bellasboa, Paraguayas, Uncena. ¿Vos sos historiadora? ¿Cuál es tu profesión, digamos? Bueno, tengo varios estudios. Bueno, primeramente... Describinos. A ver, describite vos y describí lo que haces. Bueno, mi carrera de grado, sí, soy historiadora. Siempre quise entender el pasado para poder estar bien posicionada en el presente y proyectar un futuro. Porque uno no puede estar desconectado de su pasado y de todo el proceso. Entonces, la historia paraguaya está muy vinculada a la política. Si estudias historia, necesariamente tenés que hacer un estudio político de todas las circunstancias de nuestra evolución como nación y como estado paraguayo. Luego de eso hice algunos cursos para educación superior. Y luego me decidí hacer la maestría en el ex colegio de guerra, que hoy se llama Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Hice una maestría en... ¿No conocías a José Luis Simón, entonces? No, no tuve la suerte de conocerlo. Porque justamente hay... Bueno, te toca varios tipos de profesores, de acuerdo a las circunstancias. Hay especialistas en planificación que son los inamovibles, que siempre te enseñan cómo tenés que mirar los objetivos nacionales, la Constitución. Porque hay un tema que hay que aclarar, Bruno. Estamos en el 2022 y Paraguay no tiene una política de Estado. No tiene una planificación de Estado. Tenemos propuestas de gobierno. Nuestra historia... ¿Se cuenta bien nuestra historia o se cuenta mal nuestra historia? Nuestra historia fue totalmente tergiversada a partir del año 1869. Justamente estuve hablando con el ministro de Relaciones Exteriores en una conversación y le mostré un documento que encontré en el archivo. Con Euclides. Le mostré justamente y le dije, desde 1869 está prohibido hablar del doctor Francia, de Carlos Antonio López y con mucha más razón sobre Francisco Solano López. Porque aquí se produce en la guerra de la Triple Alianza, se produce el quiebre del Estado paraguayo. Primero, porque nos mataron a todos. Fue una guerra de exterminio. Acá no es mentira lo que dice el Tratado Secreto de los Aliados, que supuestamente la guerra era contra el gobierno de López. A López tuvieron muchísima oportunidad de cazarlo, de apresarlo, de matarlo. Estamos hablando de un ejército aliado con una superioridad en recursos humanos y tecnológicos militares. Y no que pasaran cinco años. Pero, ¿por qué pasaron cinco años? Primero, podemos decir, los estrategas militares aliados eran unos mediocres. Porque una guerra prolongada, como dice la obra de Krieg, de von Clausewitz, habla de malos estrategas con una prolongación de la guerra. Y segundo, es porque en uno de los artículos de ese tratado, el Tratado Secreto de la Triple Alianza, para que la audiencia entienda, es la declaración por escrito de la muerte del Paraguay. ¿Y cómo? ¿Y cuáles iban a ser los medios, los mecanismos para destruir y neutralizar totalmente al Estado paraguayo? Dice que ellos iban a respetar la independencia y la soberanía nacional por cinco años. Nada más que por cinco años. Nada más que por cinco años. Claro. Entonces, termina, se lo asesina a López. Pero, ¿cómo nada más que por cinco años? ¿Cómo ellos podían saber que cinco años iba a durar la guerra? Porque la guerra es un negocio. Aparte de ser una extensión de la política, es un negocio que sirvió, en este caso, para pedir en préstitos a los ingleses. Es decir, mucha fuerza y mucho relacionamiento con la banca inglesa. Entonces, típico de la política criolla, donde una parte, bueno, se comió esa plata y otra parte se invirtió en la guerra. Pero era la excusa exacta para decirle a cada pueblo, los aliados, los argentinos, los brasileros, los uruguayos, que necesitaban el dinero para hacer la guerra a López. Bueno, entonces vos te mirás los sucesos. Por el dinero se unieron. Por el dinero y también por una suerte de recursos, porque nos quitaron aproximadamente 150 mil kilómetros cuadrados de territorio. Todo lo que vendría a ser... El Uruguay, más o menos. Y vendría a ser cuatro veces el Ducado de Elba, para que tengas una idea, ¿verdad? El Ducado de Elba. Sí, cuatro veces. Esta es la de 150 mil kilómetros cuadrados. Y no solamente eso, sino que nos imponen un sistema jurídico coercitivo como la Constitución Liberal del año 1870. Entonces, esa Constitución exigía la existencia de partidos políticos. Entonces vemos que nuestros partidos tradicionales fueron creándose y desarrollándose, bueno, con el aval Brasil, el Partido Colorado, y el Partido Liberal con el aval argentino. Entonces, todo vemos, y esa política está a través de ese suceso tan marcante, tan mal enseñado. ¿Por qué? Porque conviene que el paraguayo no tenga identidad. Conviene que el paraguayo siempre esté en la oscuridad y que crea las tonterías de la historia oficial impuesta por los vencedores. Porque esa frase tan cliché que se dice, bueno, la historia la escriben los vencedores, es cierta. Ah, sí, es cierto. Es cierto. Conte que tenemos cierta identidad nosotros, y si todavía subsistimos es por la identidad nuestra, porque si no, hace rato hubiéramos desaparecido. Y bueno, dentro de la identidad se tiene que forjar en base a la conexión actual con su pasado, a la comprensión de lo que hace el etos paraguayo, de lo que es ser paraguayo. Y aquí tenemos una carencia también la parte de instrucción, de educación, historia, nos enseña así como historia, o se podía estudiar en otro tiempo, sino ciencias sociales que le mezclan un poquito de cada cosa y finalmente terminas sacando personas sin noción absolutamente de nada. Sí, entiendo. Porque obviamente los trabajos nunca se llegaron a hacer en tiempo y menos en forma, ¿verdad? Y entonces viene una lluvia y destroza todo y Asunción queda una aldea. ¿Cómo se puede revertir eso a partir de ahora? Porque este es un punto de inflexión. Ya lo que pasó, pasó ya, paciencia. Y a partir de ahora, ¿cómo podríamos aventurarnos a pensar algo más esperanzador? A favor de la ciudad y a favor de la capital y a favor del país y por ende a favor de todos nosotros. Bueno, la solución en ese punto es la ley de capitalidad, ¿verdad? Es decir, tenemos que fomentar y se tiene que aprobar nuestros congresistas, el gobierno tiene que aprobar la ley, el manejo adecuado de la ley de capitalidad. Asunción, como había mencionado, tiene funciones constitucionales por albergar a los poderes del Estado. Tenemos una realidad que es el ingreso de más de dos millones de personas, casi 600 mil vehículos que no pagan absolutamente nada para sostener la estructura de la ciudad. Eso se llama realidad nacional y en este caso la realidad de nuestra capital. ¿Qué es lo que pasa con nuestros políticos que normalmente quieren maquillar esta situación porque a través de licitaciones le roban otra vez a la gente? Entonces, esas licitaciones amañadas entre amigos, otra vez que cada uno tiene su soquete de eso, hacen ciertos maquillajes y el maquillaje con el agua corre. Y eso es lo que vimos ahora con este tipo de temporales. Al ciudadano se le cobra impuestos, se le cobra cuidado del asfalto, desagüe y no existe. Salí ahora, salí ahora, hace un recorrido por Asunción. El intendente me escribió, respondió al tuit del intendente. En hecho me dice, Noelia, pero vos tenés que imaginarte que de los 600 mil contribuyentes solamente 280 mil están al día, el resto son personas morosas. Nosotros lo que necesitamos son recursos y bueno, entonces, si él nos presenta esa situación, ¿por qué no empieza a arreglar justamente alguna estrategia para recaudar y no dejarle a los amigos? Si hay 10 mil funcionarios ahí en la municipalidad, 10 mil. ¿Cómo podemos mantener nosotros a 10 mil funcionarios? ¿Qué hace esa gente? Absolutamente nada. Es más, yo te quiero comentar una cosa. O sea, hay un departamento de la municipalidad que se llama el departamento verde, que es para el cuidado y mantenimiento de nuestras plazas. Nosotros tenemos 180 plazas tenemos en Asunción. ¿Y cuántas personas trabajan en ese departamento? 60 personas. Ah, sí. Nada más que... Y anda a las plazas de Asunción. No, no, no. Pero andate a la municipalidad y no tienen lugar, están por las escaleras. Es decir, ¿por qué? Porque son gente del puntero que le consiguió el voto y nosotros tenemos que pagar las promesas de los políticos que le dieron. Bueno, vota por mí, yo le voy a contratar a tu hijo, a tu familia. Y este sistema prebendario no termina más. Y nadie controla, nadie fiscaliza. Y bueno, ya que están ahí esas personas, Bruno, hay una opción que es organizarles a esas personas. ¿Por qué tienen que ser todos oficinistas? ¿Por qué no se van a limpiar las calles, a mantener las plazas, a pintar? ¿Por qué todos están, vamos a decir, chuchimente, trabajando ahí sin querer esforzarse? Y Asunción está rota, sucia, abandonada, hedionda. ¿Por qué? Porque es impresionante ni siquiera cosas básicas como el aseo de la ciudad. ¿Qué plantearíamos? La recolección de basura. ¿Qué plantearías? Primero hay que achicar, hay que analizar, hay que hacer un diagnóstico antes de planificar. Siempre hay que hacer un diagnóstico de la situación. Hay que ver. Primero la gente dice, tenemos que achicar. Cierto, demasiados funcionarios están sobre el problema. Hay que ver qué hace cada, el rol que cumplen. Y bueno, y a los planilleros, pues hay que tener la mano firme y despedirla a esas personas. Y eso es lo que nos van a hacer acá. ¿Por qué? Porque hay una estructura para la votación. ¿Verdad? Son sus votos duros. Bueno, vos también hay que volver acá, Noelia Quintana Villasboa. Yo ya te estoy invitando para la siguiente semana para hablar más extenso sobre este tema. Porque es un tema, primero, apasionante. Segundo, importantísimo. Y tercero, que hay que llevar a cabo, desarrollarlo. Bueno, lo que yo les quiero decir a la gente es que se puede, es decir, la gente mira mucho el problema, ¿cierto? El problema está ahí, lo conocemos hace décadas. El tema es mirar qué solución y cómo llegar al objetivo para solucionar esos problemas que se puede hacer de forma definitiva. La cuestión es voluntad política y, bueno, que la gente realmente cumpla su rol como funcionario público y que es servirle a las personas y encontrar una solución a sus problemas. ¿Y qué harías vos en la municipalidad? Si te dice la municipalidad, Noelia Quintana Villasboa, tenés un lugar acá, ¿qué vas a hacer? Lo primero que voy a hacer es que me dejen trabajar, ¿verdad? Que no me vengan con presiones políticas porque no le voy a permitir eso. Y yo creo el trabajo en conjunto con los profesionales, ¿verdad? Hay que llamar urbanistas, ingenieros, hidrólogos también, porque no hay un estudio de suelo que sea bueno. Hidrólogos. Muy bien, muy bien. Pero por supuesto, ¿verdad? Y hacer cumplir las ordenanzas existentes que están dormidas. ¿Por qué? Porque no conviene cobrarle a los amigos. Acá en Asunción hay demasiados edificios nuevos, están todos vacíos. ¿Y qué dices? Eso es un lavado de dinero. Hay que transparentar la gestión y hay que hacerlo eficaz para la gente. Bueno, historiadora, egresada a la Facultad de Filosofía, máster en Planificación, Conducción Estratégica Nacional. Noelia Quintana Villasboa con nosotros. Hermosa señora. Tiene que volver la siguiente semana, miércoles, por ahí. Tendría que volver con mucho gusto. Bueno, Noelia, muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Muy inteligente sos, muy linda sos, muy exigente y creo que sos muy patriota también. Totalmente. Me importa mucho la gente, el bienestar de todos nosotros. No solamente de los asuncenos, sino del pueblo paraguayo. Vamos a hablar mucho más extendidamente contigo, dilatadamente también la siguiente semana. ¿Te parece? Perfecto, no hay problema.